Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Silvia Mosqueda y en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje. Si ustedes, así como yo, les pasa que de repente ven un tutorial de maquillaje y siguen paso a paso, pero de repente hay algo que la que está haciendo el maquillaje se salta y ustedes ya no supieron cómo hacerlo. O si simplemente nomás no les queda como a ellas, este vídeo es para ustedes, porque estoy segura que esto lo van a poder lograr. Bueno, yo ya traigo aquí mi piel preparadísima para recibir el maquillaje. Me apliqué todo mi cuidado de la piel, que si lo quieren ver grabé un videíto corto para subirlo en Instagram, así es que por allá está. Y vamos a empezar a aplicar el maquillaje. Con lo que yo voy a empezar es con la base. Esta es la base de maquillaje que yo voy a utilizar el día de hoy. Es la VFX Pro de Farmacy en el tono 10.5. No saben la maravilla de esta base. Y sobre todo porque es tal cual el tono de mi piel que me fascina llegar a ese punto en el que no hay diferencia, que simplemente el tono se unifica, pero que sigue siendo lo mismo. Carita, cuello y todo tu cuerpecito. Lo voy a aplicar con esta brochita que si bien es como suavecita, la verdad es que tiene firmeza, entonces me ayuda un montón a mí para difuminar el maquillaje. Como la verdad es que esta base me cuesta aplicarla sobre mi dedo porque como que es... O sea, le das una aplicación y es... Entonces, no sé. Prefiero aplicarla sobre la brochita para que no haya ningún desastre. Voy a aplicar dos. Ok. Voy a aplicar dos y si me hace falta, me voy a aplicar un poquito más. Voy a comenzar a aplicarla como a toquecitos por todo mi rostro para después empezar a difuminar. Vean qué bonito tono y les digo que es mi tono de piel. Voy a hacer el cabellito un poco para atrás porque si no me lo voy a manchar. Y voy a empezar a difuminar. Y listo. Creo que ya quedó completamente difuminada. Omití la zona de la ojera y obviamente el párpado lo voy a reservar nada más para aplicar mi corrector y que no se acumule tanto el producto en esta zona. Y creo que le quedó bastante, bastante bien. El siguiente paso es aplicar el corrector. Y voy a utilizar este que también es de la marca Pharmacy. Es el VFX Pro. En el tono, si no me equivoco, Ivory, que es el tono más clarito, el 01. A mí la verdad es que del tono de mi piel me gusta utilizar uno, dos o hasta tres tonos más claro. Pero difuminarlo súper bien y me funciona bastante para iluminar. Lo voy a colocar en la zona de la ojera y en otras zonas que ahorita van a ver con el aplicador porque me parece una maravilla cómo lo coloca porque te ayuda perfectamente. Estas son las zonas en las que yo lo aplico y siento que me funciona un montón. Normalmente lo difumino con los dedos, pero hoy lo voy a hacer con la misma brocha con la que apliqué la base. Y listo. Si se fijan, corrige súper bien estas zonas oscuritas que tenemos en nuestro rostro, como es la zona de la ojera o el costado de la nariz. Y también da mucha luz, o sea que ilumina bastante bien aquellas zonas en las que requerimos, requerimos, en las que requerimos para proyectar nuestro rostro lo más posible y contornearlo y que quedemos chulísimas. Lo siguiente que voy a hacer es contornear. Y miren, yo tengo esta paletita de Pharmacy que tiene un contour, tiene un iluminador y tiene el rubor. Pero la verdad es que yo creo que cometí un error porque me encargué como el más clarito. Entonces siento que estos están como entre claro y aparte con un tono como entre rojito, no sé, siento que sirve más como para rubor. Y el otro, la otra paletita, sí era como este contorno, un poco más cafecito. Y creo que me equivoqué. Entonces no voy a utilizar este. Voy a utilizar el contorno de Maybelline que tengo por acá, que llevo utilizándolo un montón de tiempo porque me encanta. Aunque siento que, o sea, yo tengo dos tonos y se los he dicho muchas veces, ya la tapa está maltratadísima. De hecho se le cayó. Pero bueno, tengo dos tonos. Uno es el más claro y otro más oscurito. Los mezclo para que así me den el tono perfecto y empezar a contornear mi rostro. Así es que vamos allá. Voy a utilizar una brocha más gordita que ya se los he repetido en infinitas ocasiones, sobre todo en Instagram y en Facebook, que tengo un montón con ella pero me fascina. Ya está súper, súper viejita y súper maltratada, pero la brocha sigue funcionando como las diosas. Entonces voy a colocarlo. Lo voy a poner sobre esta parte del pómulo, primero así como a toquecitos, para colocarlo perfectamente y después voy a difuminar. Lo pongo justo sobre el huesito del pómulo y después lo voy difuminando hacia arriba, no hacia abajo porque siento que por la forma de mi cara, de repente como que me la puede bajar un poquito más y voy a quedar así. Ya que lo tengo como así aplicadito, más concentrado, voy a empezar a difumilarlo con movimientos súper suaves hacia arriba. Tampoco es como que quiero que se pierda, pero sí que quede como un poquito más integrado y que el tono quede así, como que hay un degradado. Lo mismo voy a hacer acá, en los costados de mi frente y por acá por la quejada y en la papadilla. Vean cómo nuestra cara va tomando como esa dimensión bonita. No sé, me gusta, me gusta. Con el mismo producto voy a contornear la nariz y voy a utilizar esta brochita. Quede decir que al principio había tenido como un amor-odio por ella porque era como que, o sea, te hace trazos como muy duros. Y yo decía, no, es que esto no me va a servir, me va a dejar ahí como las rayas. Pero obviamente, Silvia, existe el difuminado. Entonces, pongo esto y después difumino y queda perfecto. Hago una línea de este lado, otra línea de este otro lado. Después pongo aquí un poquito como en la puntita de la nariz, pero por la parte de abajo, como para dar ese efecto de que tenemos un poco más levantadito. Y después pongo aquí en la puntita de la nariz, como para dejar estos tonitos claros, o sea, con mi iluminación. Y acá vamos a crear esa sombrita. Vean, a mí me funciona bastante porque así como quede fino y después difumino. Por acá tengo el pincel con el que voy a difuminar, que es este, es como gordito, pero un poquito angular. Y eso me funciona perfecto como para empezar a difuminar y que los bordes queden suavecitos, sutil. Tampoco queremos ahí como que tener dos rayas y decir, oigan, me contorné la nariz. No. Queremos que se note natural. Lo hago con movimientos suaves y lo voy llevando un poquito hacia abajo para que se pierda la raya, para que no tenga tanta intensidad. Y lo mismo hago de este otro lado. No saben el calor que estoy sintiendo con las luces y todo. Me estoy muriendo. Ya que tengo el contorno aplicado por donde lo quise aplicar, voy a seguir con el rubor. Voy a utilizar la paletita de Farmacy, pero no voy a utilizar solamente el rubor. Creo que voy a hacer una mezcla entre este y este para que no quede tan rosado. Tomo un poco de producto, sacudo y empiezo a ponerlo como a toquecitos también. A ver, la verdad es que yo soy de las personas que me gusta traer rojitos los cachetillos, porque de repente hay quien dice, no te lo apliques aquí, aplícatelo de más arriba, pero yo creo que eso depende en gustos. Y mi gusto es aplicármelo aquí y arribita. Ok, ahorita lo voy a dejar así. Después al final voy a aplicar en otras partes estratégicas y que a mí me gustan. Más bien que a mí me gustan. Entonces vamos a seguir ahora con los ojos. Yo sé que hay también quien aplica primero las sombras y después se va con el rostro, pero es que yo nada más nunca he podido. O sea, si me pongo la sombra y luego me aplico el maquillaje, me estropeo todo. A mí me pasa al revés. Entonces vamos ahora sí con las sombras. Yo voy a utilizar esta paletita fabulosa de Farmacy, que la verdad es que sus tonos son como súper neutros. Es como la paleta hecha para mí, ¿saben? Porque yo no soy como muy arriesgada y siento que con eso tienes como tonos neutros, básicos, que vas a poder hacer un montón de maquillajes, pero siempre como conservando ahí pues lo que eres tú. Pero obviamente sale una paleta en Farmacy, que es la Vivid, que tiene colores vibrantes súper bonitos, que me está tentando, me está tentando. Pero luego digo es que no, yo no soy tan buena con las sombras, entonces no sé si intentarlo o no intentarlo. Pero bueno, mientras tenemos esta que me fascina. Vean estos tonos tan maravillosos. Les digo, con esto pueden hacer un montón de cosas y vamos a hacerlo. Como base para las sombras, porque apenas me encargué mi primer de sombras, estoy utilizando el corrector que aplicamos. Entonces voy a empezar a aplicar este tono de por acá, que es como un rojito, cafecito, no lo sé. Lo voy a empezar a aplicar en esta parte de afuera, primero a toquecitos. Creo que se detuvo, no sé en qué punto se detuvo, pero bueno, apliqué así la sombra de este color en las orillas. Y voy a comenzar a difuminar un poquito con este pincel que ya está como más flojito. Vean. Vean, yo creo que ese tono lo voy a dejar así. Y con la misma brochita con la que apliqué el otro tono, voy a aplicar, pero ahora va a ser este súper clarito, pero también como medio rosado. Lo voy a aplicar en la parte interna. Igual lo voy a difuminar. Como ven, yo soy de las que cuando me empiezo a aplicar sombras siempre me veo súper rara, porque obviamente no está como que todo listo. Y como me empiezo a ver estos colores y los ojos sin las pestañas pintaditas o algo así, no sé, como que me empiezo a ver muy rara, pero tengo fe, tengo fe y me espero al final. Y es cuando ya quedo convencidísima. Y con esta brochita que creo que es como lengua de gato, es que voy a aplicar la sombra con brillo, pero para que tenga como mayor pigmentación y mayor agarre, no sé si lo podría decir así, es que voy a humedecer esta brochita, voy a tomar la sombra y... La que voy a utilizar es esta que se llama Nefertiti, que si bien es clara, tiene unos destellos súper bonitos. Entonces vamos a utilizar esta. Y así es como queda. La verdad es que a mí me gusta muchísimo porque siento que queda sutil, pero muy elegante y se ve que estás como más arregladita. Ahora, este mismo tono lo voy a aplicar a la orilla de las pestañas inferiores. Ahí va quedando. Va quedando. Ahora, con esta sombra satinada que es la más clarita de la paleta, lo voy a aplicar en esta zona interna del ojo para dar súper luz. Ahora con este lápiz negro voy a aplicarlo en la esquina exterior del ojo para dar como más definición. Ya que lo tengo así, ahora lo voy a difuminar. Voy a volver a aplicar esta sombra aquí en esta partecita y a difuminar con el pincel que les digo que es como más sueltito. Ahora voy con las pestañas que siento que ya maquillando tus pestañas o poniéndote en pestañas postizas, como que te levanta la mirada, como que es eso que te hace que ya seas una diosa. Entonces yo voy a utilizar esta máscara de pestañas de Pharma, así que se las he presumido por todos lados porque me encanta, la estoy amando en este momento y no la suelto por nada del mundo, porque es lavable como a mí me gusta, pero te las mantiene levantaditas todo, todo, todo el día. Y bueno, no les cuento del precio. El precio es una maravilla. 150 pesos. 150 pesos. Entonces no sé, es mi máscara de pestañas favorita y me fascina y es la que vamos a aplicar ahorita. Ahora voy con las cejas. Yo no soy la mejor con las cejas, pero lo intento. Entonces voy a peinar. No sé. A ver, una cosa que yo necesito decirles. Este pincel también es de Pharmacy. Tiene estas dos brochitas, que es el cepillito y la brochita. Entonces yo cuando me llegó no confiaba en él. Yo dije esto es enorme. Yo no voy a poder pintar mi cejita con esto. Y la verdad es que me encantó. Me cayó la boca. Entonces voy a empezar a definir mi cejita. No hago mucho, la verdad, porque como no soy tan buena, voy a dejar de hablar. La necesito. Yo creo que ahí quedó. Yo sé que muchas personas inician por las cejas, pero les digo que yo no puedo. Yo es lo último, porque si no estropeo todo. Entonces, pues bueno, así vamos. Voy ahora con el iluminador. Voy a utilizar el mismo de esta paletita. Y me gusta aplicarlo como que con una brocha así, sueltita, gordita, que me ayude a ponerlo en donde quiero, porque no me gusta como que quede así. Y con mi dedo voy a tomar un poquito para ponerlo en esta parte de la nariz. Y se acuerdan que les había dicho que al final iba a terminar de poner un poquito más de rubor, porque me gusta utilizar al final un poquito más de rubor. Terminar de ponerlo por esta parte y pongo un poquito sobre la nariz. Siento que así te disimula muy bien como el exceso de iluminador, si es que te pusiste mucho. O sea, siento que se mezcla bien, vaya. Pongo un poquito aquí y listo. Lo último que nos falta es el labial y tengo dos opciones. Utilizar este para que quede como súper naturalito o irme a lo grande. El rojo que me fascina. Los dos son líquidos mates, son los mismos, solamente que este fue edición especial. También es de Pharma y este es el Red Love, que lo amo, pero este también lo amo y siento que quedaría muy sutil. No sé cuál utilizar. Me decidí por este, que es el tono 8. No sé, como que me tentaba el rojo, pero dije no, como que igual me queda un poquito más este. Entonces voy a aplicarlo. Me encanta el aplicador, de verdad, que te sirve muchísimo para definir. Y vamos allá. Y listo. Este es el resultado del maquillaje del día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado y que hayan tomado por lo menos algo, que yo les haya aportado algo, si es que están empezando a maquillarse. Y pues nada, la verdad es que a mí me encantó. Yo con esto ya me salgo a un eventazo, porque les digo que yo soy así como más, más calmadona. Normalmente para el día a día me maquillo muchísimo más sencillo y esto para mí ya es así como wow, 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 wow. Pero estoy ya animándome a crear maquillajes como más atrevidos, más no sé, no sé, no sé. Estoy como en esa transición en la que quiero aceptarlo y quiero animarme. Entonces, pues bueno, ya lo estarán viendo por acá, pero por lo pronto esto es lo que tenemos hoy y la verdad es que yo estoy fascinada con el resultado. Nos vemos después en el próximo video. Yo soy Silvia Mosqueda. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Silvia Mosqueda T. Nos vemos. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. ¡Gracias!